Buen trabajo hermano, logramos recolectar todas las bananas que encontramos en el bosque, si que somos un gran equipo Pues, realmente yo hice todo, tu solo veías como transportaba los plátanos No hermano, fui un vigilante, ser un vigilante también es una labor muy importante, me encargué de que no te pasara nada malo Ah pues gracias, supongo Hola disculpen, vi que se llevaron todos los plátanos de la palmera, y me preguntaba si ustedes podrían darme un plátano ¿Oíste eso hermano? El conejo quiere un plátano, y quisiera ahuyentarlo, pero es demasiado lindo ¿Esto es en serio? Lo tienes justo al lado de ti, solamente empújalo lejos de aquí Lo haría hermano, pero me sentiría mal si lo hago, míralo es demasiado tierno y esponjocito Ah, hazte a un lado, yo me encargo Oye tú conejo, lo único que te daremos son nuestros puños ¿Qué? Este conejo no demuestra miedo alguno, está completamente tranquilo Es un conejo muy valiente Ah, no puedo hacerle nada Muchas gracias por los plátanos, solo quería uno, pero está bien con este montón Adiós conejito, que te vaya bien Oye, ¿por qué no le hiciste daño? Nunca he visto que te detengas ante un ataque Es que vi un gran valor en ese conejo, no tuvo miedo ante mi imponente presencia Y ese valor es de respetarse No te creo hermano, seguramente viste algo más ¿Pero qué será? Itka, ¿sabes dónde está Berry? No lo encuentro en ninguna parte Ah, es que Berry hizo una travesura Y el lobo del tiempo lo castigó mandándolo al mundo real Estará ahí solamente por un día Burbuja, 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 burbuja Ah, perro, deja de estar sin... Él es Berry Y ella Domini Y ellos no se llevan bien Siempre se pelean para jugar con Bruni ¡Hey, gata! ¡Devuélveme a mi Bruni! ¡No quiero! ¡Ahora es mi turno de jugar con él! Y ellos duermen muy separaditos Entre Itka y Bruni Pero dicen por ahí que si ellos hacen las paces Podrían ser muy buenos amigos Incluso un poco más Eh, ¿pero cómo? Hasta el punto de tener a un pequeño hijo ¿Pero cómo es posible esto? Yo no debería existir Esto no está pasando ¿Qué está sucediendo aquí? Pero tranquilos, solamente es una suposición ¡Esto no es real! ¡No está pasando! ¡No está pasando! Ay, pobre chico No lo sé, lo voy a averiguar Juegos, juegos, juegos ¡Qué extraño! Hay puros juegos tácticos Son de estrategia, habilidad Campos de batalla Soldados Eh, ¿cómo que soldados, Domini? Sí, en los campos de batalla Pelean rojos contra azules ¿Qué no hay otro tipo de juegos? Hmm, veré qué tal este ¡Pum, pam, pum! ¡Ja, ja! ¡Oh, cielo! ¡Soy muy realista! ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? ¿Mmm? ¡Ah! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Hola, quisiera ser parte del bosque Y quiero hacer amigos por aquí Ok, pero ¿te sabes las reglas? Sí, sé que la transformación es permanente Y que no hay marcha atrás Y si me toca ser depredador No debo comerme las presas ¡Exacto! Antes de continuar te pregunto ¿Estás seguro de esto? Tranquila Ya no tengo asuntos pendientes en mi vida humana Bueno, aquí voy Wow, te tocó ser un... ¿Qué? ¿Qué me tocó? ¿Ah? ¿Hola? ¿A dónde se fueron todos? ¿Qué pasó con los amigos nuevos? Hoy es el día de Bruni ¡Felicítenlo! ¡Hola, Domini! ¿Qué tienes en la cara y qué ocultas por ahí? Me puse maquillaje Y viene de esta caja Solo con abrirlo enfrente de tu cara Te pone un maquillaje muy divino Wow, suena interesante Se ve bastante bien en tu cara ¿Puedes probarlo conmigo? Me intriga saber cómo me quedaría ese maquillaje Bueno, si tú lo pides, aquí voy A las 3, abro la caja en tu cara Una, dos Y bien, Domini, ¿cómo me veo? Lindísima Ahora estamos divinas Hola, Domini ¿Sabes dónde está Itka? Wow ¿Pero quién es esa linda dama que está a tu lado, Domini? Se parece mucho a Itka ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Soy... Soy... Un conejo Soy un conejo Un conejo ¿Pero por qué? ¿Por qué un conejo? Soy bonito, pero... ¡Soy una presa! ¡Me van a querer cenar! Tengo hambre Ay, después de tanta chamba Es hora de dormir Sí, amiguito Dulces sueños Ay, Barry No quisiera soñar Solo quiero dormir y descansar Porque si sueño Podría tener una pesadilla ¿Una de esas pesadillas Donde Itka me abraza muy fuerte? ¿O una donde aparece esa loca conejita? Tranquilo, amiguito Solamente es un decir Duerme bien Bueno Así sí me duermo No quisiera volver a tener ese sueño Donde Itka se sentó encima de mí Pero ahora que me dijiste que durmiera bien No pasará Buenas noches Ay, qué suerte la de este conejito A mí me tocó la panza Pero no me imagino ser aplastado por el cubo No todos quieren comerme Todos son amigos Y los amigos no son comida Oh, qué bien, un conejo Y además habla Hace mucho que no come un conejo que habla ¿Estás listo para hacer mi comida? Eso lo tomaré como un sí Itka y yo realmente tenemos una hija Pero no somos una pareja amorosa o novios Somos padres, claro Pero solamente hay amistad entre ella y yo Y si no me creen Pregúntenle al Lobo del Tiempo Pero Bruni El Lobo del Tiempo no habla Solamente hace sonidos En efecto No debería de hablar Pero ahora que lo estoy haciendo Los declaro marido y mujer Itka El Lobo del Tiempo nos acaba de cazar Así es cariño ¿Quieres ir de luna de miel? Ensalada de anchovas con queso Una vez encontré un aparato Que no paraba de vibrar cuando lo encendía Y se me ocurrió ponerlo entre mis Ay, qué buen masaje de pies Esas camionetas en el bosque sí que cansan ¡Qué extraño! Creí que atravesando el bosque Llegaría más rápido al campamento Y siempre me aseguro de no perderme Pero ahora estoy completamente seguro De que me perdí ¿Estás perdido? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Aquí abajo Yo puedo ayudarte a salir ¿Un conejo que habla? Bueno, al menos me diera la salida Bien, ¿por dónde es la salida, conejo? Es fácil Solo debes caminar 30 pasos al norte Y después girar a la izquierda De ahí caminas 20 pasos Y después giras a la derecha Caminando 50 pasos Hasta ver un árbol seco De ahí giras a la izquierda Y caminas derecho Hasta ver un puente de roca Y al cruzar el puente de piedra Caminas 258 pasos Y verás una carretera a lo lejos Sí, bueno ¿Y tienes una brújula para saber Dónde queda el norte? No Mejor me quedo aquí un rato Hola, tranquilo Ya escuché todo Ven extraño Yo te guío Dipsu Algo está pasando allá afuera Ven, mira Una plantita está creciendo Imposible Estamos en medio de un desierto El oasis más cercano Está a una hora de aquí Esa planta no debe de estar ahí Es una plantita muy bonita La llamaré hojitas El equilibrio del planeta está colapsando Ay, esa planta tiene una vocesota aterradora Esto es malo Ven Koba, debo hacer algo ¿Otra vez irás a tu cuarto de sueño? Sí, intentaré contactar a todos los guardianes que pueda Está bien Mientras iré a buscar unos buenos escarabajos para comer Lejos de ese árbol A ver, Itka no me transformó en conejo Eso lo hizo el lobo del tiempo Lo conocí cuando yo era un humano Bruni, eso era un secreto Si sigues contando más secretos Te quitaré el teléfono No debes contar todo lo que pasa aquí, amiguito Ah, bueno Entonces no hay problema ¿Qué te dijo el lobo del tiempo, Itka? Dijo que este video llegará a un universo Que está autodestruyéndose y colapsando Así que puedes contar todo lo que quieras, conejito Ah, está bien Itka, ¿puedes contarme una de tus historias para dormir? Bueno, hace tiempo conocí a un buen hombre Decía ser un aventurero, explorador y músico Y usó la melodía de mi cajita musical Para cantarles una advertencia a los nuevos viajeros Y decía algo así En este bosque profundo Dicen que vive una criatura Que no conoce el mundo Y tal vez perdió la cordura Solitaria vive en el bosque Y sola siempre estará No entres ahí jamás O parte de él será Bueno, al menos ahora ya no estás sola Me tienes a mí, a Domini, a Barry Y a muchos amigos más Pues ese hombre también fue un gran amigo Mantuvo lejos a muchas personas de esta zona del bosque Y si alguno pasaba Así a cumplir sus advertencias Bueno amigos, les voy a enseñar Cómo disfrutar un día de neblina en el bosque Primero se acomodan así en el piso Será un poco difícil para ustedes Porque son nuevos Nah, en serio Itka, es pan comido Sí Itka, no es tan difícil Bueno, solo jugaba Lo siguiente es cerrar los ojos Y escuchar la brisa Listo, ahora contemos qué escuchamos Primero tú Domini ¿Qué escuchaste? Escuché como el viento rozaba entre las hojas de los árboles Fue demasiado relajante ¿Y tú Bruni? ¿Qué escuchaste? Pues me das un momento más Quiero escuchar con profundidad Ok, cierra los ojos y concéntrate Come pan Come pan Sí Con café O con chocolate Come un pedazo de pan Pan ¿Y qué escuchaste Bruni? Lo mismo que escuchó Domini El viento rozando entre las hojas de los árboles Y las pequeñas partículas de agua que caían entre las hojas ¿Y tú qué escuchaste Itka? A verte en un momento para ver qué puedo escuchar Ay, no Escuché unas tripas por ahí ¿Alguien tiene hambre? Ay, me dio un antojo Interrumpí a Itka sin querer ¿Y tú? A ver en un momento para ver qué puedo escuchar ¿Qué necesitaba? Gracias.